El operativo se logró en un barrio del casco urbano de Turbo, donde las autoridades lograron incautar 375 cajas de licor de contrabando y 8 cilindros con mercurio, elementos que eran transportados en un vehículo y según la policía sería utilizado para la minería ilegal en Urabá y el departamento del Chocó. En este caso hay una persona que fue puesta a disposición de autoridad competente, se inmovilizó el vehículo, el cual venía camuflado con banano. Según las autoridades está la más grande incautación de mercurio que se realiza en la región de Urabá y se estima que con este material se pudo haber procesado oro en una mina ilegal durante un año. Se han incautado 8 pipetas con un peso de 272 kilos y por un valor de 250 millones de pesos. La Armada Nacional también logró la incautación de licor y cigarrillo de contrabando en una embarcación que se encontraba en el muelle El Guafe en Turbo procedente de Panamá. Mercancía valuada en más de 2 mil millones de pesos. Por las cantidades de 131 mil cajas de cigarrillo de ultrafluir y 15 mil 382 botellas de licor entre whisky, tequila, vodka, ron y vino. La mercancía incautada alcanza un valor comercial de más de 3 mil millones de pesos. En lo corrido del año, la DIAN reporta la aprehensión de más de 19 mil millones de pesos en mercancía de contrabando valor comercial. Desde el distrito de Turbo, Raúl Pérez, Teleantioquia Noticias.